Música de la noche, qué paradigma, mi cordura depende de tu hermoso. Resalta la luz de la luna sin figura y apestado. También creo que hay algo más importante y es que nada hay que esperar. Pues mañana no querré despertar desde el sueño de estar contigo a por mí. Pues mañana no querré despertar desde el sueño de estar contigo a por mí. Un desafío es no tener tu cariño, pues tú eres así que eres libre como un río. Por donde nunca pasó dos veces, un mismo frío y por mi paz. Un río sombrío, sospecho de esta noche dormiré contigo. Un río sombrío, sospecho de esta noche dormiré contigo. Y salgo a buscar, ser adiós para ti, para mi cariño. Y salgo a buscar, ser adiós para ti, para mi cariño. Y salgo a buscar, ser adiós para ti, para mi cariño. Su corazón, la verdad, ser adiós para ti, para mi cariño. Y salgo a buscar, ser adiós para ti, para mi cariño.